Bueno, estamos aquí con DuckTales 2, la secuela del superclásico DuckTales de 1989 de Capcom. Ya, este juego igual es como una copia nomás, o sea, tiene otras etapas, pero sigue casi lo mismo, o sea, tiene algunas variaciones como cosas que hay que encontrar, mapas, no sé, pero al final es muy similar, o sea, las acciones del juego es lo mismo, salen los sobrinos, salen personajes igual que en el otro, el giro sin tornillos creo que sale, sale el otro Launchpad, pero bueno, acá hay que ir a buscar tesoros a Cataratas de Niagra, un barco que estombío, no sé, a las pirámides, hay un castillo, etc, etc, y bueno, al que jugó el primero, yo creo que a este juego le va a gustar harto, ¿verdad?, muy similar, además que hay otra cosa que uno puede comprar, comprar unos ítems, ¿no es cierto?, comprar, no sé, comprar por ejemplo la energía que el mono en el anterior juego la compraba en unos copias, o sea, digamos el círculo de energía extra que uno iba agarrando, o corazón, no sé, acá se compra, se puede comprar energía, las tortas, no sé, algún ítem para grabar, no sé, bueno, pero la verdad es que encontré aquí un juego bien entretenido, no tanto como el uno, pero al fin y al cabo me gustó, y es un poco más difícil que el otro, ¿ya?, así que bueno, acá tenemos Bermuda, Niagra, Scotland, Escocia, tenemos Mu, no sé, una isla, no sé, y tenemos a Egipto, y vamos a partir por esta, This is Niagra Fall, las cataratas del Niagra, y bueno, acá nos pregunta si queremos ir para allá, y obviamente que vamos, las acciones, bueno, mejoraron, ¿qué mejoraron en el bastón?, en el otro juego, para pegar con el bastón había que apretar hacia abajo también, aparte del botón, había que presionar hacia abajo en el joystick, acá sencillamente no aprieta el botón no más, ¿cacháis?, bueno, acá nos subimos los cofres iguales, le pegamos acá a la caja, rompemos, o sea, matamos a, era como una planta, un zapa que nos huele, ¿eh?, bueno, acá también hay unos items que nos van a dar giros sin tornillos, que son como unas mejoras del bastón, esto lo tiramos para atrás porque nos molesta, el mismo, por ejemplo, hay uno que nos permite romper esto, más adelante nos lo van a dar, y todos los secretos que hay, pasadizos escondidos, siguen acá en DuckTales 2, ¿ah?, hay muchos pasadizos, los cofres grandes también, ahí me salto ese favor, porque no me interesa lo que me está diciendo, acá, bueno, primer secretito, saltamos acá, acá no podemos hacer nada, pero sí, si le pegamos, mira, le pegamos arriba, ya seguimos avanzando en este juego de Capcom, Capcom, bueno, la música, yo creo que por la música también ese cachaque es de Capcom, muy Mega Man, la música, encontramos una pieza del mapa, entonces aquí aparece Bubba, ¿no es cierto?, ¿cachai?, bueno, después de haber agarrado ese mapita aparece como que tiembleca esa hueva, no puedo pasar, si lo logro porque me viene a ayudar Bubba, más diamante, bueno, hay ítems ahí, eh, con el start, ahí aparecen unos ítems, y al otro lado también, las tortas, por ejemplo, los del lado izquierdo son ítems que me dan giro sin tornillo, y los del select item, esos son los que yo compro, ya, saltamos, acá nos colgamos, acá aparecen en muchas etapas estos argollitas, chuta, volvemos, típico juego que uno vuelve, ¿no es cierto?, y aparecen de nuevo el mismo mono, ¿cachai?, bueno, el start nos da pistas, yo las salto, ¿sabes qué?, ya tenemos diamante, yo me voy a ir por acá, porque por el otro lado no hay mucho, le pego acá, sale un botecito, miren, que me agacho, si no, que freno ahí y la balsa sigue avanzando el bote, ¿eh?, y yo me caigo, acá, bueno, este mono nos da otro pogo, se llama pogo, en algunos juegos de DuckTales lo traducen como el pogo, ¿sabes?, bueno, acá nos da lo mismo, diamante, le pegamos y seguimos avanzando acá en DuckTales 2, cuidado con el sapo, ese, ese está ahí para que nos bote, pues, bueno, a veces no hay que hacer el salto tan grande, uno como que aprieta, suelta, entonces, si no, se hace un salto demasiado alto, cuando no es necesario, ya, vamos, entonces hacia arriba, esto me recuerda un poco al nivel de Amazonas del DuckTales 1, acá, bueno, tiramos esto para atrás, ah, me equivoqué, me equivoqué, me he equivocado, acá le pegamos diamantes valen harto, o sea, y la idea es poder comprar cosas, bueno, yo no quiero hablar con este tipo porque no estoy ni ahí con salir de esta etapa, a veces uno las completa y vuelve al mapa, en el otro pasado lo mismo, entonces, si saco una vida, eh, puedo, me encuentro con este mono, ah, eh, vuelvo al mapa, vuelvo a la etapa, ya, saco la vida de nuevo, vuelvo a la etapa y saco la vida de nuevo, acá, no me vaya a caer, weón, música muy mega man, weón, vamos, uuuuuh, esos monos están ahí para que uno lo boten ahí del puente, eh, como el puente encima se va rompiendo, weón, ponen a un mono para que no hueve, eh, levanto, acá no busco nada a la izquierda porque sé que no hay nada, bueno, otro monito nos da pistas, algunas pistitas, de cómo obtener algunas cosas, ya, seguimos entonces, uh, le pegamos ahí, agachados, acá, acá, mira, por si acá, si no hubiese tenido energía, ahí hay heladito, muchas etapas, antes del boss aparece un, una, uh, un helado, o algo, nos tira fuego, cuando baja nos tira algo, uuuuuh, oh, y me hizo cagar, cacha, me mató el primer mono, weón, eso es inconcebible, inconcebible, cacha, el primer mono me mata, weón, cacha, uuuh, bueno, lamentablemente, yo considero que es más difícil este mono que el jefe del final del juego, bueno, nos mató en la primera etapa, yo no voy a jugar esto para pasarlo con la primera vida, pues es para pasarlo bien, bueno, aquí compramos torta, cacha, weón, compramos torta, save, yo nunca he comprado esta weón, eh, eh, para grabar, no sé, good mojo joe, 800 lucas, no, no sé, para qué, weón, será una vida? no sé, no voy a gastar 800 lucas, eh, ah, esto es para continuar esta energía, y nos vamos, tenemos dos piezas de mata, y por qué tengo dos? o fue eso lo que me regalaron en las cataratas del Ñagara? no me acuerdo, piripi, 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 vamos entonces a, al barquito, que fue? el triángulo de las bermudas, de las bermudas, vamos, una vida toda cagona, pues mira, se me mató al principio, pere 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 pere, está lloviendo, buena la gráfica, me acuerdo, como que esta etapa me recuerda al Mario 3, weón, en los barcos, pere, cangrejo, oh, y se arranca el weón, uff, ah, pero, vamos a agarrar platita, de acá algo hay, eh, arriba, diamantes, matamos a ese, le disparamos a esto, no hay nada a la izquierda, acá, uff, tenemos algunos ítems que hay que ir juntándolos, como que, obviamente, porque eso, o sea, eso es platita, tiramos esto, y con plata se compran huevos, como dicen, y eso nos, nos va a dar ítems que nos van a servir a lo largo de este jueguito, a ver, acá, yo voy a hacer una cosa, ah, ah, yo voy a hacer una cosa, uh, rompemos caja, cachai, cachai que, ahora, hay cosas que se pueden romper, que si, no hubiese ido donde Giro sin tornillo, no hubiese logrado, eso, uff, tiramos esto para acá, ah, para atrás, para atrás, eso significa que saltamos acá, y agarramos una vida, recuperamos la vida que, perdí tontamente, y acá vamos a hacer una cosa, vamos a volver al mapa, para recuperar la vida que perdí, bueno, nos dan puntaje, un millón, un millón, un millón, de dólares, vale, un pedazo de mapa, vamos a volver acá, si total acá quiero sacar la otra vida y recuperar la que perdí, ve, pero, 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 considero que es más difícil este juego que el back in sumo, pero, chula, ya cañón, listo, nos vamos acá, entonces bajamos, nos colgamos acá, bueno, sale diamante, agarramos diamante, agarro de nuevo, esto de acá, si yo saqué una vida acá, y, me voy al mapa, y vuelvo a esta etapa, lo lógico sería, que, que no saliera la vida, y si sale, o sea, yo podría volver acá a rato, y sacar, un montón de vida, pero, como salen, a lo largo, de la etapa, para que lo vayan a hacer, acá pasa lo mismo que en todos los juegos de Capcom, cuando hay muchos monos en la pantalla, ya hueón, huatea, se pone lento, uff, era un ratón eso, no casi, bueno, bueno, recuperamos la vida, tenemos tres, así debió haber sido, si no hubiese perdido tontamente, ay, a veces me equivoco todo, weón, y no quiero salir de la etapa, y salgo y vuelvo, oh, esto es mono, a ver, nos vamos a la derecha, nos encontramos un cofre, seguimos por este lado, acá arriba también, y nos encontramos acá, con un pedazo de mapa, tenemos más mapas, bueno, el mapa, significa que voy a tener, como una especie de nivel extra, si no me equivoco, bueno, nos subimos ahí, y eso baja, o sea, sube un, un aparatito, uuuh, acá, este mono, que ahí cuesta un poco el salto, y justo el mono se acerca y me caga, bueno, ay, no se que agarre, diamante, no se, ojo aquí, sale algo acá, no? vamos entonces aquí, avanzando en el nivel del barco de, de la, como se llama esta hueva? el, triángulo de las hermosas, ahí está nuestro amigo, giro sin tornillo, uuuh, nos regala, que hueá nos da, otro, es como otra, característica, o es otro poder, que tiene el bastón, otra mejora, ya, para el lado no quiero ir, directamente para acá, salto aquí, y le pego a los dos, el cofre para el lado izquierdo, ahí me puedo subir, otra vez ya tengo a cuatro, cacho, hace poquito tenía una, jajaja, acá, tortita, o algo, acá aparece el boss, el boss, 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 igual es complicado a veces, no es sencillo, a veces es mejor quedarse abajo, que andar colgando hace tanto de la hueva, pero ahí mataba al segundo, el segundo, jefe de acá del juego, Dark Souls 2, y, ya tenemos más platita, un millón, quinientos, el mapa, el mapa, compremos el mapa, boss, compremos el mapa, si total, muchas veces, me ha faltado una pieza, que no he encontrado, no sé si, es obligación comprar una pieza de mapa, o es que yo no la he encontrado, ya, vamos entonces a la isla, mu, que esa hueá, vamos entonces, nos encontramos con nuestro sobrino, que algo nos dice, y no lo leo, esta es entretenida, porque hay mucho, muchas cosas escondidas acá, ah, esto tenemos más diamantes, el cangrejo este, el ajayo, no sé qué lo que, más ítems, diamantes, mira un moe, es como un moe ese huevo, un moe, así, agarro esto, nos vamos acá, le pegamos a este hueón, y nos vamos, y, puff, cofre, diamante, y nos vamos arriba, hacia arriba, aquí en DuckTales 2, y nos encontramos luego, a nuestro amigo Giro sin tornillos, y nos va a entregar otro ítem más, otro, otro, pero aquí está, vamos a ver esto, mira, si no, no hubiese podido, otras cosas, la he podido mover así, pero, más chica, pero esa grande, no, no se puede, no se hubiese podido, con el bastón normal, esta es como una planta, mira, la tiro para atrás, y me impulsa, vamos a ver, que yo no encontramos acá, otra vida, mira, cinco, bueno, nada, mira, generalmente, siempre hay cositas, a ver acá, a ver acá, a ver acá, poinch, 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 no voy a ir para este otro lado, porque no, me interesa, salen esas huecas, que, fácilmente, me la quita la energía, lianas, lianas, moai, moai esa hueca, como bueno, de acá, bueno, tirame esta hueca, uy, uh, bueno, la idea era moverlo nomás, otro cofre, ahí nos da diamante, y, de acá, ui, me fallo, quería hacer otra cosa, quitan energía, porque esas hueanas, más encima, me, me disparan, poinch, para que sale que hay dibujos, cachai, en el, en el piso, dice que, tengo que hundir unas piedras, cachai, hay, hay, en este, y en este, bueno, son diferentes, hay dibujos, hay diferencia de esas otras hueas verdes, pero, esto se diferencia, y me voy a encontrar con un lugar muy parecido, donde tengo que hundir unas piedras, ahí en esos mismos lugares, es como un patrón, ya rompemos acá, rompemos, y, uh, heladito y diamante, ahí vamos recubriendo energía, porque creo que había perdido, claro, me choqué con una mina, a ver, acá, bueno, este es el truco, ah, la cagué, dios mío, no, me quedo que de botón, por, la cresta, por la cresta, me quedo que de botón, pero, vamos a aprovechar de sacar otra vida, jejeje, ah, dios mío, tengo que comprar más energía, la pelotita, esa hueá de energía, que sale, que me falta, tengo cuatro, son cinco, va muy rápido acá, sin agarrar tanta huevada, porque me hundré un condoro, volví al mapa y no debí haber vuelto, uh, no voy a perder ahora, me dan energía acá, ah, a ver, es que hagan aquí, ah, ¿dónde estaba la vida? uh, 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 a ver, no era carrera, ¿cierto? pero voy a subir por si acá, me dan energía, ahí me dieron un elodito, y vamos, entonces, que se me olvida cuál es el botón, generalmente, cueva, porque se me olvida, se me olvida, generalmente cuando, quiero ir a una etapa de apretar el A, en este caso, no quería volver al mundo, al mapa, debía haber apretado el B, y me equivoquemos, acelerado, le pegamos y nos vamos, bueno, seguimos acá en DuckTales 2, DuckTales 2, que yo no sabía que existía, o sea, yo vine a saber, muchos años después, nunca lo jugué en Nintendo, en emulador, pero me quedo con el 1, lejos, 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 sobre todo, bueno, obviamente, también, porque fue el que, el juego que, originó un remake, bastante bueno, en DuckTales Remastered, ya, entonces ahora bajamos, con cuidado, no mandarnos la misma cagada, ya, dale, entonces acá hay un pasadizo, pasadizo secreto, ya, entonces, eran estas dos, eh, uff, rompemos esto, y tiramos esto para atrás, acá, igual que el dibujo, winch, hu hu hu, ya, este, nene, nene, bueno, sale, sale que hay una ciudad, no sé, sale como a flote, sale como a flote, lo que pasa es que ahora, poinch, aparece algo que antes no estaba, poinch, ah, dios mio, hu 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 hu, como chucha, winch, pierdo, en eso, winch, como, este, manerita de perder, pero por acá hay otra vía, creo, uff, mira, hubiera tenido siete, ya, que ahora es un, una, tesoro escondido, acá tenemos que ir por otro mapa, este, este es pajeo, v 2050, el rato, voy a tener que recuperar esa vía que perdí, soy polvo, muero, uff. Pero bueno, no importa. Es que hay que dejar camino para volver Otra pieza de mapa, ya tenemos como 5, no sé Vamos Uy Es pajeo esta hueva porque se demora una hueva Claro que nos van dando algún diamante, alguna hueva Lo bueno es que esta hueva la rompe, las piedras no me caen encima, la hueva es fantástica Aprovechemos a romper alguna hueva Nada, bueno, vámonos Uff, ese hueván se acerca, pero justo cuando voy cayendo para hueviarme o para botarme Secretito Vamos, 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 vamos A ver, alguna... Agh, pero bueno, suéltate mierda Bueno, ahí nos dieron algo que es como el... energía Ojo con esta mierda porque... me da fastidia, igual Hay que saltar por acá, a ver Esperar a que no haya ninguna más Le pegamos Poinch Otro Otro Oh, mierda Le carga a esta hueva que tira, hueván Que tire las huevas del techo Mierda Mierda, concha su madre, hueván El mono de mierda, hueván De repente estos monos son más difíciles, hueván, que el mono final, hueván Bueno, no es que sea tan difícil esta hueva, pero... Bueno, me mato igual Mira, hueván Mira, si el mono no es difícil, si yo me estoy complicando en realidad Tanta hueva que cae, hueván Uy, ahora hueván Y aquí hay uno, a lo mierda, hueván Me le queda. Ma, rován Le queda uno, a la mía Ya, ¿sabes qué, weón? Me está choreando, vámonos, weón. ¿Qué onda, weón? Dos días me voy a meter a esta mierda, weón. Estoy jugando con las pelotas. Vamos, ¿qué se puede? Mano, weón, que me matan dos vidas, weón. Dos vidas, weón. Y le queda duro la mierda. Puta, el weón pajero, weón. Perdí, eh... Dos vidas de este mono, weón. Chucha. Bueno, energía, compramos. Mira, ahí tenía, qué, weón, antes tenía la torta, weón. ¿Qué es esta, weón? Se supone que es una vida. Es una vida, compro vidas. Vidas. Entonces, ahora nos tenemos que ir... ¿De dónde? Nos vamos a Egipto, a las pirámides. A ver, ¿con qué nos encontramos acá? ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué nos hundimos? Las pirámides de fondo. Matapiojo, no sé qué chucha, weón. Quedé caliente porque perdí dos vidas, weón, en la otra etapa. Estúpidamente. Es que no es tan fácil el mono, weón. Bueno, yo tampoco he jugado mucho esta wea, weón. Bueno, ahí salió un cofre y resulta que no era tan fácil de agarrar. O sea, se agarra... Uff. Se agarra... Ya es que estaba concentrado en eso. Se agarra yendo por otro lado. Esto me recuerda al DuckTales 1. DuckTales 1. Vamos entonces, a Canejito. Se agarra y nos vamos a ver... Bueno, baja esta estructura. Subimos. No encontramos cofrecitos. Uy. Qué manera de haber perdido días, weón. Pura que la... Ah, no, weón. No hay nada más acá. Sí, hay algo. Hay que irse abajo. Bueno, acá nos dice... Este me ayuda. Que hay... Bueno, yo lo salté porque me lo sé. Es que hay un... Hay que resolver una especie de puzzle acá. Uy, no se me va a haber olvidado. La solución. Bueno, acá... Un, dos, tres, cuatro. Acá es... Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Espera. Un, dos, tres. Un, dos, uno. Un, dos, tres. Cuatro. Y... Pedazo de mapa. Tenemos otro pedazo de mapa. Otro pedazo de mapa. Ya. Yo creo que me voy a tener que ir a otra etapa a sacar vidas, weón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y parto del principio, weón? ¿Y parto del principio de la etapa, weón? ¿Qué bajeo? ¿Qué bajeo? ¿Save State? ¿Ocuparemos Save State? ¿O no? ¿Qué me persigue esta mierda? A veces uno juega mal. De frente a mí, ¿verdad? Es que si quisiera jugar bien, weón, pasarlo con una vida, tendría que estar grabando acá a rato. Weón, se perdió una vida y tengo que partir de nuevo. Grabando, ¿verdad? A veces me cuesta maniobrar esta wea de mono, weón. No, voy a hacer una cosa, weón. ¿Por qué no...? He perdido 10, weón. Y prefiero recuperar alguna, weón. Si no cuesta nada, weón. ¿Lo compro? No, no voy a gastar en comprar 10, weón. Tengo 6 piezas del mapa. 6 piezas. Vamos, rápido, rápido, rápido. A sacar la vida, veis, ¿no? Bueno, a ver si uno juega mal, pues bueno. Pero no por eso uno se va a amargar. Uff. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Ah, llego. Ah, esa mierda, el ratón, vi la rata, mire de nuevo, viene por una vida, capaz que pierda. Vale, digo, sería. Bueno, acá recuperamos, voy a recuperar otra vez, para poder irnos con más viditas. Y tenía torta, güey, no la usé en el mono que me mató, güey. Era el boss, güey, de esa etapa, güey, de la isla. Ah, a ver si me cuesta celebrar a esta güey monóbal. Ya, entonces, vamos a sacar la vida, güey, porque... Ojo, con este se queda fácil, güey, hay que ir justo a saltar. Peré perén, peré peré peré, peré peré, peré peré, peré. Peré peré, peré peré, peré peré, peré peré, peré peré, peré 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 otra vía rápido nomás bueno igual quiero agarrar diamante porque la web me da en plena igual es pajeo yo volví porque perdí vida estúpidamente jugando mal y hay que recuperar algunas vidas no sé con qué me voy a robar más adelante ah pero dónde era que me da nuevo carrillo así con el jueguito igual bueno es igual entretenido si no no voy a decir que no ya acá no encontramos otra vez tenemos siete hay que recuperar hoy me cuesta ese maniobrar vamos entonces que en ductiles 2 así está buena siempre me caga acá bueno la vía sale más adelante así que si sale primero launchpad entonces si no después cómo me devuelvo ya vamos con siete vidas ahora si vamos a donde va a donde era el castillo ah Vamos entonces. Acá sale... Ah no. El otro, la última parte del mapa. Yo no sé si obligatoriamente es que comprar un pedazo del mapa en una especie de tienda, o es que da la opción cuando uno se le olvida, cuando uno no encuentra, digamos, una de las piezas. Eso es lo que nos gacha. Acá hay pasadizos. Y hay que caer acá. Uh, fucking shit. ¿Qué habría en el otro lado? Claro, porque ahí es justo un hoyo, que no se ve. Es una wea... Ah, mierda. Es una wea oculta. O sea, se ve muro, pero uno igual puede pasar. Ojo, aquí la lámpara porque de repente uno salta, wea, y la lámpara alcanza a tocar y uno se cae a la chucha, wea. Y todo de nuevo, wea. Pasado de mierda este, wea. Cofre muy grande y al final da un puro diamante, wea. A ver. Truquito. Bueno, lo hemos chupado acá. Ah, acá hay algo, mirá. Pasamos por acá y nos encontramos. Uf. A veces el cofre es tan grande que uno jura que hay una vida adentro, wea. Es un diamante, wea. Si esa wea la consigo en una wea normal, wea. Acá, ojo. A medio del salto, así como soltando el botón, apretando y soltando el rabio, wea. Si, po, wea. Y acá, ¿qué hay? Casi me quita energía, wea. Espera. ¿Qué llega? Oh, wea no. Ay, ay. Uy, ¿qué nos encontramos acá? Acá hay vida, ¿no? No. Bueno, la última parte del mapa es la última pieza del mapa. Lo que no... Eran siete partes. Lo que significa que nos van a dar, eh... Tenemos todas las piezas, un nivel extra. Cachai, Great Scott. La típica expresión, Great Scott. Cachai, en el subterráneo del castillo está la etapa en cuestión secreta. Eh... Cachai. Esperamos, wea. En el castillo, wea, nos encontramos... O sea, el mapa nos lleva al subterráneo, cachai. Sin mapa nos llegamos al subterráneo, y esta es como una etapa especial. Vamos subiendo acá en la etapa de... del castillo del... O sea, en el subterráneo del castillo. Subterráneo del super castillo, wea, eh. Acá. Acá hay hartas cositas que encontrar, viéndose por distintos caminos, ¿no? Pero nosotros nos vamos a ir por este. ¡Uy! Marácala, wea. ¡Mira, weón! ¡Cachai tu madre, weón! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado el sapo este, weón. A ver. Cuidado, pero no es el cofre, weón, no, weón. Nada más, weón. ¿Y esta wea, eh? A ver. No sé por qué me tenga... Pero... Para algo será esta wea, po. ¡Ahí! ¡Oh, oh, oh! Una vida, weón, buena. Vamos recuperando acá. Esta va... Bueno, esta no es la última. Después hay que jugar el castillo nuevo. ¡Uy! ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! Muy megaman esta wea. ¡Oh! Darkwing Jack. ¡Oh! ¡Alcanzamos justo, justo, justo! ¡Ups! Ya que llegamos al boss, hay otras cosas que agarrar, eh, pero yo no... Me vine rápido. Tampoco me hicí todos los caminos. Mira, este es la wea más fácil que hay. No me voy a matar, po, weón. Y el boss... ...de boss. Nos quedamos un rato... Bueno, ahí desapareció. Esperando a que desaparezca uno o el otro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me transformó en un sapo, weón! ¡De nuevo! Che, su madre, dije que era lo más fácil y me está cagando. Dije que era fácil, pero basta que no diga esa wea. ¡Para que te caguen, weón! Mira. Mira, weón. Hoy dije que era fácil. Claro, que no me llegue la wea, eh. Cago. O sea, es fácil. Lo que pasa es que el weón me tocó. ¡Ja, ja, ja! Y después me agarró pa' el weón. ¡Ay, Dios mío! ¡Pere, pere, pere! Entretení un jueguito de Dark Tales 2. Me mandaba por los ranasos, pero bueno. No importa. No importa, weón. Si al final le da... Hay que pasarlo bien. ¡Uh! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¿Dónde está Launchpad? No está Launchpad. No está Launchpad. Aprete el botón que no era. ¿Cómo sale Launchpad? Saldrá acá. Escuela. Porque me estaba mandando el cagazo, weón, del año, weón. A ver. A ver. Abrete mal el botón, weón. El que no era y volvió a la etapa, weón. Ahí era, pa' la izquierda. A ver. Pregunta. Sapo. Cagaste, weón. Hay una manera para agarrar... Hay un cofre que no logré agarrar, weón. No sé. No sé cuál es el camino No quiero cachar tampoco ya ¿O había una vida ahí? Con esa hueva uno puede matar al huampo A ver Otra hueva Ya no es Bueno, acá ya metí al mono No hay que belear de nuevo Este ahí nos da un diamante nomás De harto valor, sí, igual tenía harto valor Ahora sí, vamos No me doy rabia acá Ah, la chucha, güey Vámonos nomás Mira, estoy jugando como las pelotas, güey Me decido, tengo nueve vidas, güey La mano con la lámpara Seguimos subiendo En el castillo, acá En DuckTales 2 2, 2, 2 Tongo más mierda, güey Energía, alguna cosita, güey Nada, güey Chucha Cagazo, si hubiese sido energía, cago Una energía, güey Y tengo Dos huevas todas cagas de energía No, no usé esa hueva porque No quiero perder porque una parte al principio, pues bueno Si no me equivoco es que no hay una hueva como en la mitad de la etapa, no Una parte de nuevo Acá, bueno, es pa'l otro lado Porque acá, secreto Pero ya tengo el mapa, güey Vamos, güey Uh, justo Acá no sale la energía, acá No sale Bueno, acá de nuevo el mono que no voy a decir nada Si es fácil o no Porque si no No quiero oírme sorpresitas, güey O sea, no voy a decir tan fácil O sea, no voy a decir tan fácil O sea, es más fácil este que el primero que me mató La primera etapa del ñagra Ah, me falta este huevo, güey Y por qué me falta Si yo lo estaba jugando Ah, porque me salí para sacar vidas, pues bueno Yo juraba que ya estaba terminando el juego O sea, cacha Maté el mono final Entre comillas Y no he matado a este hueván de acá, pues bueno Ah, ya vamos rápido, no más Para esa parte ya la tengo, güey Vamos, vamos por acá En la pirámide Va Otra la, güey Aquí pasa, güey Todo de nuevo, mira Juego Igual es complicado en algunas cosas Y no lo voy a negar A veces uno se apresura también, güey Y se va a andar Los medios cagazos, güey Pero es para pasarlo bien también Si a mí no me interesa, güey Pasarlo con un avión, güey Sería bueno, pero no No importa, pues bueno No quiero ese cofre No estoy ni ahí Me voy Yo siempre que salto ahí Reboto, güey Aunque el mono esté donde esté Esa serpiente típico que reboto, güey Acá hay que saltar Si no me voy por el hoyo, güey Otra vida Pero ya no se suman Ah, no, sí De verdad que he perdido No, güey Ah, no puedo volver por acá, retoré todo el camino, no, ya tu madre Y acá hay alguien de por el lado No, por favor ¡Dios mío! Acá, allá, ahí, ahí, si no hay para qué apurarse, por favor Donde salto, siempre le pego a la serpiente y reboto Acá había algo, hay una hueá escondida No me acuerdo ¡Ping! ¡Piribín! ¡Piribín! Ah, hay que seguir el camino Mira la mierda como me sigue ¡Qué hueán! ¿De qué molesta ese mono hueán ahí hueán, no? Mira Puro laberinto, cala hueva Mira, siempre le pego al mono cuando salto, vale Mira una hueá acá Acá estoy la hueá de ilumino ahí como el reflejo Había como otro pasadizo, me lo perdí parece, no importa, está bueno nomás Bueno, llevamos un rato largo acá jugando al DuckTales 2 He perdido también hueán He perdido con los jefes de las etapas, en algunos, en otros no, pero bueno También he sacado... ¡Uff! ¡Hartas vidas hueá! ¡Hasta he comprado vidas! Ya, ahora nos vamos arriba del todo Del todo Pero aparte que me prendí hueón Esto Uy, diamante Ah, no, esto es pa'l lado Ya, nos agarramos de acá, ya estamos próximos a terminar el jueguero Sí ¡Dugtales 2! Vamos Que se puede ¿De lado? O algo Aunque tengo... ¡Ahí está! Oh esto me da, gracias ¡Ahí saltamos sus rayos o no! me alcanzaba a pegar igual cagos, cagos ya, ahí tenemos, no sé, un sable, no sé jeroglíficos atraen las pirámides, terminamos las pirámides acá en Egipto ahí van al barco, que antes está hundiéndose ahí está Isidoro Dorado, no sé cómo se llama en inglés, pero Isidoro Dorado es como en español coño Glam Gold no me acuerdo, bueno cabrón, tuvimos que volver al barco la lluvia, acá estoy muy etapa tipo Mario Bros en los barcos y acá nos tenemos que encontrar con el mono este el desgraciado ¿cachai? te estaba esperando voy a tomar todos tus tesoros ahora gracias, gracias por los tesoros ahora te voy a mostrar algo de vuelta se transforma ¿cómo se mata este weón? ¿cómo se mata este weón? pire piri 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 pirit puta yo cuando lo terminé lo meté al tiro weón y ahora el weón me está cagando weón ¿Cómo se mata? ¿Por qué lugar? Ah, ahí está ¿Me mató todo el huevo? ¿Qué onda compadre? Me está cagando este huevo ¿Será posible? ¡Mira! Que chucha vos weón Cacha, la weón es así Fácil weón Perdí harto weón Pero bueno Bueno aquí empezó como Se empezó a hundir esta weón weón Se empezó a hundir, a hundir, a hundir, a hundir weón Bueno, se hundieron los tesoros, cachai En el océano En el océano Todo mal weón Perdimos todos los tesoros weón Pero bueno, por lo menos nos tenemos a cada uno Claro, todo lo que necesitamos es la amistad Para ser felices No te preocupes tío Scrooge Tus tesoros están a salvo Bueno, cachai, ahí los rescató ¿Quién chucha? El giro sin tornillo weón ¿Quién? Launchpad Todos en un cofrecito Mira, más de sí me lo cuento Tenía unos con viva ahí Cacha Tenía escondido un tesorito El rico Macpato Ya, y sigue esto ¿Hasta cuándo? Y sigue todo esto así O terminó No sale The End Y todo el rato lo mismo Bueno Total de money 6.548.000 dólares Bueno, he terminado el jueguito DuckTales 2 Bastante accidentado Perdiendo Varias veces con Algunos jefecillos Ahí me tocó con el último 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 No, el de los castillos Del castillo Del barco Que como que hay que atacarle En el momento justo Porque si no Tira las patas de nuevo Que está ahí Me cago dos videos Pero no importa La idea es pasarlo bien Un juego que Menos tal que he jugué Todos estos juegos de Capcom Al ser de que este lo jugué En emulador No lo jugué en Nintendo Ni siquiera tenía idea Que existía Años después Sube Pero bueno Este es Fede Dos Kikong Este es Fede Actives 2 Y Bueno El que me gustó Que fue el DuckTales 1 Ese Es como Mi preferido De estos juegos Aparte Bueno Si es un remake Ese fue el original DuckTales Esta secuela Copiamos mucho El otro Muy copy-paste No se Pero Con algunos agregados Bastante buenos Como comprar otras cosas Hidens No se Pero bueno Este fue el DuckTales 2 Un jueguito de NES 91 No me acuerdo Así que Bueno Lo dejamos hasta aquí Juego terminado Así que Buenas noches No se No se No se No se No se Lo dejamos No se Gracias.